La posibilidad de contar La posibilidad de contar con vehículos de un estándar adecuado ha significado la posibilidad de acceder con facilidad hacia los diferentes puntos del territorio en donde están hospitalizados en sus casas estos pacientes. La posibilidad de contar con vehículos de un estándar adecuado ha significado la posibilidad de acceder con facilidad hacia los diferentes puntos del territorio en donde están hospitalizados en sus casas. Como ha sido la colaboración de Volkswagen no podríamos hacerlo, no podríamos llegar a los domicilios así que ha sido como parte también de nuestro equipo cuando los conductores con los vehículos son parte de nuestro equipo. Es como que si ellas fueran un familiar que vienen a ver a mi señora y eso los conforma mucho a nosotros, sobre todo a mí, a mis hijas porque nosotros no sabemos nada de eso. Ellas llegan aquí y como que si estuvieran en su casa ven a mi señora y les traen una atención muy grande y eso es muy bueno para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!